Hola, ¿qué tal? Estamos en el Parque Metropolitano por ahora de Guadalajara y este lugar es súper bonito, también es una fuente aquí atrás y ahorita vamos a dar un recorrido, pero este parque es muy bonito para que vengan en familia de hecho aquí me conecta mucho con la infancia de mis sobrinos de chiquitos nos traíamos a Mateo, a Abby y a Néstor a darles de comer a los patitos así que puedes traer a tus niños, puedes traer bicicleta, hay motopatines, hay patinetas ahorita vi unos papás que iban patinando, ellos con sus patines y los pequeñitos con su patineta así que hay de todo aquí en este parque, vamos a dar una vista, aquí es la parte del lago luego de aquel lado hay áreas familiares, cabanitas, allá al fondo hay algunos brincolines donde también puedes rentar para venir, cabanitas que puedes venir a apartar tempranito al fondo vemos una tirolesa, lo curioso de ahí es que está un lago abajo o sea que si te caes ya puedes caer en el lago y un hermoso lugar de árboles y el letrero de Parque Metropolitano que como sabemos en algunas ciudades de México está este parque así que van a visitarlo con tu mascota, esta chica que me está grabando tiene su perrito aquí entonces quería salir en el miedo también y viene con sus papás así que puedes venir a tocar gracias, te esperamos, chao gracias 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 gracias